Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, Super Bellito Ultra ya está in-game Ya podemos tirar summons, podemos tirar lo que os dé la gana para intentar conseguirlo Esta tarde, noche, en Twitch, a las 8 de la tarde, hora española O 8 de la noche, hora española, como queráis decirlo Estaremos en directo tirando summons Tengo 28.321 cristales de momento Muchas summons, mucho rato Espero que salga el Bellito Como no salga el Bellito, me voy a enfadar y mucho Así que os espero en Twitch esta tarde amigos Tirando summons a ver si sale el personaje Que tiene pinta de que va a dominar un poco el Puepe Así que ya que estamos hablando de Bellito amigos, ¿por qué no ir a ver a Bellito? A ver que nos va a presentar, ¿no? Como veis amigos, el banner lo tenemos por aquí Y bueno, pues step up, ya sabéis que no hay pity No podemos acumular monedas para luego poder comprarlo Así que esto es por pura suerte amigos, por pura suerte Conseguiremos Legends Tickets, que esto nos puede ayudar para luego poder conseguir una copia de algún LF De forma gratuita tal A mí por ejemplo, si llegaría a los 1000 Me apiararía el Majin Vegeta, que me hace falta patearlo a 7 Y ya pues bueno, el personaje lo tendríamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver amigos que personajes tenemos aquí como Featurex Como veis, obviamente está el Bellito, tenemos al Kid Buu, tenemos al Majin Vegeta, tenemos al Bellito Blue y tenemos al Super Bellito Bueno, los Featurex, a ver Los Featurex son un poquitín caca, ¿no? Un poquitín caca Vale, ¿que me quieres meter a los Bellitos? Lo comprendo Pero el Majin Vegeta y el Kid Buu, que sí, que es Majin Buu Saga y tal Pero tío, no sé, ¿no? Méteme a lo mejor a los Duales Blues Méteme al Truss Genki Espada ¿Qué más da? Aunque no sea temática como tal, da igual Méteme a estos personajes Y al menos, pues yo que sé, incentivan un poquitín más a tirar Porque tú ahora tiras, sacas el LF, si te llevas aquí un Kid Buu y dices Pues bueno, pues Pues vale No sé, ¿sabes? Te raya un poco, ¿no? Al final, así que No sé, sería guay que nos sacasen alguna que otra cosita Mejor, ¿no? En este banner, pero bueno Es lo que hay, no se va a hacer nada Ellos mandan y punto Pero bueno, Bellito, amigos Aquí tenemos el Arcar del Bellito Ya sabéis que si lo sacamos una vez Lo subiremos ya directamente a 5 estrellas Próxima vez que lo sacamos Creo que sube a una roja 3 rojas, 5 rojas Y finalmente a 14 estrellas Así que bueno, vamos a ver, amigos Cómo estaría el personaje de Full Estrellas Obviamente Full Estrellas no lo vamos a sacar Pero para ver básicamente las salidas y todo Y como veis, amigos, pues bueno Estadísticamente, de defensa No es que tenga las stats muy altas Pero sí que es verdad que tiene mucha reducción de daño Así que el personaje, pues bueno A pesar de las estadísticas bajas que tiene Con la gran reducción de daño que tiene Que creo que se quita hasta un 80% o algo así Ahora lo miraremos Ya el personaje, pues ya está bastante, bastante OP, ¿no? Como veis, tiene dos habilidades De strike, de daño físico Que básicamente lo que hace es Bajarle un 10% de la defensa al enemigo Está bastante bien Luego, pues bueno, el strike no hace nada Blast tampoco hace nada El special move, ¿no? O la técnica especial Inflige daño contundente extremo al enemigo Además de ki propio más 30 Al ejecutar Roba un máximo de 4 cartas Al azar al acertar cuando tienes 3 cartas o menos Defensa contra energía durante una carga Así que si lanzamos el special move del bellito Obviamente lo lanzáis al principio Intenta gastar alguna carta que otra Y luego lanzarlo Porque nos va a recuperar todo el mazo de cartas Que está bastante bien, ¿no? Además de darnos 30 de ki Y la carta cuesta 50 Así que nos costaría solo 20 de ki Y tendríamos el mazo nuevo de cartas Vale, tenemos la cartita verde Infunde los siguientes efectos propios al ejecutar Ki más 40 Muy buena carta Porque nos da mucho ki Nos quita la afinidad propia Que es la desventaja de color Durante 5 contadores Que también está muy bien Infunde los siguientes efectos al acertar Que básicamente roba una carta De blast extra El personaje gana un 20% de daño Durante 15 contadores Se baja 3 de costes de cartas Durante 10 contadores Y es conviable con todas las cartas del juego Luego, la ultimate skill O como queráis llamarlo Inflige daño constante Supremo enemigo Infunde los siguientes efectos Propios al ejecutar Que es un 40% más allá De entre 3 contadores Es mata zombies O sea, no permite que los zombies revivan Y luego además de que se quita La desventaja de color Si muere alguien en batalla Luego amigos La minamity roba la carta de estrella Bueno, nos da la ultimate skill Más 20% de recuperación de vida O sea, nos recuperaríamos un 20% de vida Un 50% de aquí Infunde Bueno, que le bajas un 50% de defensa De enemigos durante 20 contadores Ganas el medidor de van esencia Al 100% Que es el banish Y luego infunde a todos los enemigos Un 25% menos de defensa Muy buena aceitabilidad La verdad Muy buena minamity Perdón La aceitabilidad De Bueno La La vía de tu ultra Esto ya sabéis que si es de líder O no de líder Es lo mismo de siempre Prácticamente Zability 3 de 5% más de De daño infligido De destrezas físicas ¿No? Strike Para guerrero fusionado Y luego Más un 42% De defensa física Y de energía básica Para Guerrero fusionado O Saiyajin ¿No? Así que en Saiyajin Puede entrar muy bien Este Vegito Luego Infundidos sin defectos propios Al comienzo de la lucha Así que tendrá un 110% de daño Que no se puede cancelar Y un 50% de defensa Que tampoco se puede cancelar Está muy bien La verdad Está muy bien Infundidos sin defectos propios Al entrar en batalla Que es Básicamente un 20% más de defensa Y un 20% más de daño Así que sería en total Un 130% de daño Y un 70% de defensa O sea es una maldita locura El daño del Vegito en un momento Y la defensa de Vegito también Infundidos sin defectos Cada vez que usas una carta De strike o de blast Que recuperas 5 de ki Ganas un nivel de reducción de cartas Y bajas a los enemigos Un 15% de defensa 30% de salud propia Una sola vez cuando este llega a cero Así que zombie el Vegito Y revive con un 30% de vida Luego amigos El enemigo sale de espejo lejos Y ejecutas un cambio de protector Contra una destreza física Así que tiene comerciales de strike Que se podrá convear Con carta verde O carta azul ¿No? Después al move Aumento del medio Del 10% Cada vez que el enemigo Usa cartas de destreza físicas Y energía cuando estás en lucha ¿No? Así que cada vez que nos pegarán Iremos recuperando el gauch Y luego pues infunde Los elementos de efectos Al terminar el ataque enemigo Cuando dejara de pegarnos Recuperaremos un 10% de vida Hasta 7 veces Recuperaremos también Un medidor propio Que es el gauch Un 20% Y quitaremos un nivel de recuperación De... Un nivel de... De cambio, ¿no? De quitar cambio De los aliados En uno, ¿no? Luego En el enemigo En el momento Entre la ejecución De una destreza física propia Está al final de la carga Cuando el medidor único Ostea a más del 30% Usa el modo único Para recear un contraataque Ante destrezas de energía Y disparos de un token enemigo E infundirle daño contundente Tipo el gauch del Goku Ultra Instinto Si tú le pegas Él te contraataca Y encima quitándote daño El daño Infligido por este ataque Cuenta como daño De destreza física Por lo que las habilidades De la carta de destreza Utilizada también se aplicarán A este... A este El enemigo No queda abatido Por este ataque Así que El contraataque Contaría como daño de strike ¿Vale? En vez de contar como daño de strike No puede llegar a matar Como el Ultra Instinto Que te puede dejar Hasta uno de vida El medidor único Más reduciéndose Cuando estás en la lucha Y se carga Cuando estás en la reserva Infundirle Efectos propios Al contraatacar Cuando nos pegan Y nosotros contraatacamos Más 20 de aquí Daño infligido De destreza física A un 100% de daño Siga que Haremos un contraataque Con un 100% Más de daño de strike 92 contadores Influye la La anulación de acción especial De enemigo Durante el cambio Protector Como refuerzo de estado Anti-cover change ¿No? Así que bueno Vegito Sobre papel Parece un personaje Que tiene pinta De que va a dominar el juego Tiene pinta De que incluso Puede llegar a ser El mejor personaje Del juego Pero falta mucho Por ver aún Falta mucho Por ver Tenemos que sacarlo Tenemos que probarlo Tenemos que enfrentarnos Bastante a él Así que hasta de aquí Una semanita No sabremos Todo el potencial De este Super Bellito ¿Vale? No sabremos todo el potencial Así que Tiempo al tiempo Iremos viendo A ver que acaba pasando Quedan 6 días de amanejos Del banner Del migate no kui Y 6 días Del ataque del dragón Luego El banner De gamma 1 Y gamma 2 Y va a acabar El día 20 de este mes Y finalmente Lo van a retrasar Hasta el día 31 de agosto Así que aún tenéis Bastante tiempo amigos Para ir tirándole daily O lo que vosotros queráis ¿No? Al final Así que pues nada Chavales Os espero esta tarde en Twitch No me falléis Que tenemos que tirar Luego amigos Tenemos Equipamientos platinos Que nos han puesto Y uno de estos Es algo que ya comenté Hace bastante tiempo Que ahora haremos aquí Una pequeña Una pequeña revisión ¿No? Tenemos El equipamiento Platino para fusiones Amarillas Que obviamente Para este bellito Le entra de 10 ¿Vale? Para este bellito Le entra de 10 Así que Intentaré farmear Pero a ver si puedo Pero No tengo muchas gomas De borrar ahora mismo Así que No sé hasta cuánto Podré llegar a farmear esto Iremos viendo ¿Vale? Iremos viendo Pero bueno Guerrero fusión amarillo Como veis Que básicamente Es hasta un 10% De recuperación de vida O hasta un 10% De recuperación de ki Daño de técnica especial Y definitiva Es un 10% de cada uno Y luego pues daño de físico Y energía Básica Es un 20% De cada una Así que Muy buen platino La verdad es que Un platino Chetadísimo Para el bellito La verdad Chetadísimo Para el bellito Y no solo para el bellito Sino para Cogueta Super Saiyan Blue Porque Cogueta Super Saiyan Blue Amigos Ahora mismo es el personaje Con mejor build De Dragon Ball Legends Tiene 3 platinos 3 platinos Tiene Cogueta Super Saiyan Blue Personaje en que tiene Más de un año y medio Con 3 platinos Habrá que probarlo Habrá que probar a Cogueta Blue A ver que tal rinde Con estos 3 platinos Si será Pues tan bueno O sin más ¿No? Yo creo que se va a notar Bastante los 3 platinos De Cogueta Blue Y seguramente Destorce bastante Tengo bastantes ganas De preparar a Cogueta Blue Con esos 3 platinos Y este bellito Pues que este platino Lo va a hacer aún mejor ¿No? Y luego amigos El otro platino Que nos han sacado Que es el platino Amigos Para Kid Buu Han sacado amigos Un platino para Kid Buu Para que Kid Buu Vuelva al meta Totalmente Como veis Tenemos En este evento Que estamos viendo ahora Es donde podemos conseguir Los platinos ¿Vale? Así que Intentad jugarlo ahí 15% de vida básica Extra ¿No? Más 25 25% de defensa De Strike y de Blast Ataque físico básico Un 30% De Blast alto 30% Y luego pues amigos La tocha Tota tocha Es por cada enemigo Por cada aliado De regeneración O enemigo gigantesco Tendremos un 10% Más de daño De Blast Que sea un 30% Y más un 20% De vida Así que Kid Buu amigos Su equipamiento ¡Puah! ¡Puah! Preparados Porque Kid Buu Se va a ver bastante PvP Y me da hasta miedo Por ver Como podrá quedar Este Kid Buu Hay que farmear Estos dos equipamientos Sí o sí No nos puede pasar de más Hay que farmearlos Sí o sí amigos Luego Seguimos ¿No? Seguimos que tenemos cositas Más que comentar Que no solo esto Aquí Ya hemos tenido mucho texto Amigos de comentar Pero es que había que comentar Bastantes cosas La verdad Bueno vuelto Para los nuevos Tenéis el evento Del Vegito Free to play Básico Y del Wuhan ¿Vale? Tenéis estos dos eventos Así que Ya os los podéis farmear ¿Ok? Os los podéis farmear amigos Que lo seguís por aquí Luego Ha llegado también El Battle Gauntlet De Vegito Ya sabéis que es pasarse Esto y os dan 700 cristales Además de daros 700 cristales Que yo me los farmearé Antes de abrir directo Así tendremos 29.000 cristales Para tirar Tenemos misiones Donde podremos conseguir También Más cositas por aquí ¿Vale? Podemos conseguir Más cositas y tal Para poder subir El Zenkai del Goku También tenemos amigos Las Dailies Donde podremos también Conseguir al Goku Así que ¿Por qué no amigos? Vamos a tirarle la Dailie A ver si nos sale 500 O 1500 Si ya Lo tenemos aquí Medio adelantado esto ¿Vale? Pero no amigos No nos salió nada Pero bueno Vamos a ver a Vegito Amigo Al Goku este Que como veis Lo tengo full estrellitas Vamos a verlo En Kaisita A ver que tal estaría Como veis Una defensa espectacular Muy buena defensa Por parte del Goku También buenas Estachos ofensivas Para ser un Defense Type Strike y Blast No hace nada El Special Move Lo que hace es Conseguir un daño Más de Special Move De un 30% De tres contadores Y un 50% De probabilidad De quitar Todos los buffos Del enemigo Cartita verde amigos Recordad que era una cartita verde Que él ponía una barrera Y conteaba ¿No? Gana un 30% Más de 15 contadores Anula todo tipo De ataques Del enemigo Y menos el Special Move Obviamente Si no me equivoco Bueno Ganábamos un 100% Más de Bueno Recubrimos todo el Vanish Y bajamos un 50% De aquí al enemigo La Ultimate Skill Que es la Genki Que absorbía Que lo que hace es Ganar un 50% Más de daño Durante tres contadores Y tiene encima Blast Armor No es mata zombies Luego Ganamos Comproximadamente La carta de Ultimate Skill Y 40% Y 40% Más de vida Que es mucha vida Y 40% De Ki Mucha vida Que recupera el personaje La Z-Ability Será para Sagas From The Movies Para arco de las películas Y de color verde Así que será Un buen bench Para también En el Goku Super Saiyan 3 LF nuevo Y luego pues amigos Aquí tenéis sus habilidades Que es un 50% De daño extra Contra androides Así que es counter total De androides Con un 50% De daño Mucho daño Amigos Mucho daño 40% también de daño Inamovil Cuando empieza la batalla Y a medida que van pasando Los contadores en batalla 20% de daño A los 10 contadores Daño definitivo Infligido Más un 50% Y luego Más otro 50% De daño A los 30 contadores Así que gana mucho También mucho daño El personaje Está muy bien También 50% De defensa Cuando entramos Por cover change Y 35% Más de daño Por cada luchador Abatido Por cada aliado Abatido Así que podemos conseguir Hasta un 70% de daño Si nos quedamos Como last man standing Luego Uy que me voy Influye los siguientes efectos Durante un cambio protector Que es básicamente Influye a todos los enemigos El bloqueo de habilidad principal De main ability Durante 5 contadores O sea cancela la main ability Durante 5 contadores Por main ability El Por cover change El El Goku Luego Sea las destrezas especiales Y propias del enemigo Y sea las Y las destrezas Se las no se pueden utilizar Durante 5 contadores Así que Tiene un buen cover change El Goku La verdad Y también Infunde A los enemigos Otro cambio protector Al Goku Lo han chetado mucho Por cover change Que es bajarle 30 de ki Y quitarle una dragon ball Hasta 2 veces Hasta 2 veces Por cover change Quitará Una dragon ball ¿No? Así que son 2 dragon balls En total Así que Bueno El Goku parece que No han chetado mucho Por cover change Veremos a ver Como que hará finalmente Nos lo iremos farmeando Poco a poco Tenemos muchas cosas Que subir por aquí Tenemos que subir Personajes con los platinos Tenemos que subir El zenkai de este Goku Tenemos que subir También el platino Del kitbu El bellito Si lo sacamos Summon Tenemos que hacer aún bastantes cosas Así que Iremos paso a paso ¿Ok amigos? Iremos paso a paso Así que No tengamos prisa A la hora de hacer Las cosas ¿Vale? Luego Amigos Que esto no No acaba ¿No? Nos han puesto nuevas Hoi Pois Amigos Por si acaso Os interesa ¿Vale? Por si acaso os interesa Tenemos nuevas Hoi Pois En las que Tendremos que volver amigos A farmear Lo que viene siendo El equipamiento Para la raid ¿Vale? Que es el Que estáis viendo aquí Del Del señor Tapión ¿No? Así que Ya sabéis amigos A farmearos esto Que aquí también tenéis Los buenos 500 cristales Bueno pues a farmearse esto Y tal Y luego amigos También tenemos el chance time Lo podemos ir a ver aquí En el mercado Vale vamos aquí Al chance time A ver si lo encontramos Chance time ¿Dónde está el chance time? ¿No está el chance time aún Para poder canjear? A ver Vamos a ver aquí Vamos a ver por aquí Si lo tenemos y tal Chance time Vale Estos son los premios ganadores Ah El primer tiempo para canjear Es a partir de mañana Perdón A partir de mañana No es hoy A partir de mañana Lo podremos canjear ¿Vale? Que yo pues en todo caso Solo tengo 100 cristales Que poder canjear Así que bueno Los canjearemos Y seremos súper felices ¿Vale? Con estos 100 cristales Pues será a partir de mañana ¿Vale? A partir de hoy Aún no se puede conseguir Y luego amigos Pues bueno Lucha de máximo poder Que esto lo vamos a preparar Ya para ver que tenemos Por aquí Lucha de máximo poder Podemos ir a enfrentarnos Contra el Wuhan Y tendremos que intentar Configurar Pues los todos los ayudantes Posibles ¿No? Como veis Es para guerrero fusionado Arco de Majin Buu Amarillo No Extreme Saiyan Y evento Limitado ¿No? Así que vamos a configurar Ayudantes A ver que podemos hacer Por aquí Ah vale Tenemos que elegir Otro de esto Vale Vamos a ver Tranquilamente A ver los ayudantes Guerrero fusionado Vale Pues como no tenemos Aún al Al señor A ver si lo encontramos Guerrero fusionado Como tenemos aún Al bellito Que aún no hemos tirado Pues vamos a poner Cualquier guerrero fusionado Para ayudar y tal Prenderemos por ejemplo Mismo al Al super bellito ¿No? Mismo al super bellito A ver si lo encuentro Aquí Vale Pondremos mismo al super bellito En el otro caso Mira a ver Aquí tenemos De personaje bonus Ah no De personaje bonus Está el 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 bellito super saiyan El bellito super saiyan Pues Ah no Bellito super saiyan O el otro bellito Pero no Vamos a meter mejor Al bellito super saiyan ¿Vale? No al super bellito Mejor vamos a poner Al bellito super saiyan Que lo tenemos por aquí ¿Vale? Luego Tenemos Arco de Majin Buu Arco de Majin Buu Podemos meter al Lamba Wanda mismo Que el Lamba Wanda Nos puede ayudar mucho Por el tema de que Countearía como color amarillo Y no solo Countear como Como color amarillo Al 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 Wuhan Sino que También su portea Así que ya que su portea Y tal Vamos a aprovechar Y vamos a meterlo por aquí Tengo que también meter Un extreme saiyan Y de extreme saiyan Tenemos O al Vegetta Zenkai O al Goku super saiyan Vamos a meter mismo al Goku Al vegetta Zenkai A lo mejor al vegetta Zenkai Porque el vegetta Zenkai Ya que es amarillo Y tal Igual a lo mejor Lo podemos aprovechar mejor ¿No? Así que este vegetta Que también por si acaso Lo preguntáis Yo lo tengo Full sol boosteado ¿Vale? Lo tengo full full sol boosteado Rango de despertar Lo tengo todo Todo ahí hecho Así que aprovecharemos Este vegetta ¿No? Ya que está ahí Y tal Y luego Lo otro que nos queda Que sería El El evento limitado ¿No? Extreme Que podríamos meter O al Vegito O al Majin Vegetta Pero Este Bujan Como probablemente Recuperara mucha vida Y tal Yo recomendaría Que metieseis Al Omega Shenron ¿Vale? Porque a lo mejor Puede ser que ese Vegito Recupere mucha vida Y tal Y el Omega Shenron Cada vez que pega Le quita recuperación de vida Así que ahí Podemos llegar a aprovechar Bastante El hecho de que El Bujan No recupere mucha vida No lo sé Porque aún no lo he probado ¿Vale? Pero probablemente Pueda llegar a hacer esto ¿No? Así que estos van a ser Mis friends Hasta el momento Que tiraremos al Vegito Si igual tiramos al Vegito Amigos Probablemente Pues a lo mejor No nos conseguimos sacar El Vegito Y bastante más fácil ¿No? No tenemos que utilizar El Vegito amarillo Así que Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un fuerte like Como siempre Y vamos a ver Si nos acaba saliendo Esta tarde El Vegito O no Así que Portaros bien amigos Y chau chau